Resumen informativo Estudiantes de distintas escuelas del Politécnico, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UAM, la UNAM y otras, se reunieron para ir hacia la Plaza de las Tres Culturas a participar en la marcha conmemorativa por el 2 de octubre del 68. Para garantizar la seguridad, Seguridad Pública del DF determinó implementar un operativo de vigilancia. Los granaderos no participaron como parte de la seguridad en esta movilización. Integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se reunieron con senadores, expresaron su preocupación para salvaguardar las garantías individuales de los mexicanos, resaltaron su inquietud por una posible partidización de la Suprema Corte de Justicia. Roberto Gil, presidente del Senado, negó que exista un acuerdo entre las fuerzas políticas para repartirse las vacantes que dejarán los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa. Y por segundo día consecutivo, continuó tomado el plantel Xochimilco de la UAM por aproximadamente 80 jóvenes. Ya fue finalmente liberado. Y esta madrugada, desde Cabo Cañaveral, Florida, fue lanzado el satélite mexicano Morelos III, afortunadamente con éxito. En Michoacán, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, aseguró que revisarán los casos de amenazas por parte del crimen organizado a los nuevos presidentes municipales. Por otra parte, la Procuraduría del Estado complementó una orden de aprehensión contra un presunto jefe de un grupo delictivo dedicado al robo con violencia. Esto en un hospital donde el presunto delincuente convalece por una herida que sufrió al intentar cometer un robo o negocio. En las finanzas, especialistas consultados por el Banco de México esperan un panorama más complejo que hace un mes elevaron su previsión para el costo del dólar a 16,32 y recortaron por novena ocasión su pronóstico de crecimiento para este año. Quedó en 2.31%. En los mercados, buenos resultados. En Nueva York, una ligera ganancia de la bolsa mexicana. El dólar cerró en 16,50, la compra 17,10 a la venta. Ahí en el mundo, Chris Harper, el tirador que desató un ataque en un colegio de la ciudad de Roseburg, en Oregon, entró al recinto con seis armas, mató a una maestra y a compañeros dejó a varios heridos. El sheriff local, John Hanlin, se limitó a confirmar que fueron 10 los muertos. Llegamos al final. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias.